Esta canción con mucho cariño por la gente que está en la parte del fondo y en lo costado Escúchame, y lo que andaba así, y las manos arriba Amiga de América ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar Escúchame, lo que voy a decir Escúchame, yo te voy a decir Y escucharé, lo que vas a decir Escúchame, no vayas a mentir ¿Dónde están las chicas? ¿Saben las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Todas las chicas con las manos arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Y las vende, que está en la parte del fondo ¡Salud! Escúchame Y lo cantamos, como dice ¿Quién te ha creído? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir Como siempre Tú me has entendido Y yo te he comprendido Entonces nos queda ¡Déjame, cantamos! ¡Cantamos! Escúchame Y lo que voy a decir A ver, más fuerte Escúchame Y lo que voy a decir Y te escucharé Y lo que voy a decir Escúchame No voy a saber Y es ¡Jazú! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Audiante de América! ¡Y amor, chiquita! ¡Báilamos! Quien te ha querido, por el que no has venido, seguro ya quieres discutir No voy a hacerte río, y yo te he competido, entonces nos queda terminar Escuchame, lo que voy a decir, escuchame, no te voy a mentir Y escucharé, lo que vas a decir, escucharé, no vayas a mentir Lloras, te agachas, y no me dices nada, está bien, puedes irte, pero antes que te vayas Quiero que me escuches, como también te escucharé Escuchame, lo que voy a decir, escuchame, no te voy a mentir Y escucharé, lo que vas a decir, escucharé, no vayas a mentir Que tiene Jenny Y Garriga Para mi gente Y la gente de Cusco Y la gente de Juliaca Y la gente es final Es final ¡Tera mis amigos de Cusco! ¡Voy a Convivor!